Muchísimas gracias, Juanpi. Por favor, hasta luego. Hasta luego. Bien, porque tenemos que hablar de bienes personales. ¿Cómo impactan los cambios propuestos ahora? Está con esto Silvia Zang. Silvia, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, Leonora. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, a ver, contanos el impacto de los cambios. Primero, enumeremos, ¿no? ¿Cuáles son esos cambios? Sí, porque son dos proyectos de ley diferentes que envía el Poder Ejecutivo al Congreso. Recordemos que al tratarse de una modificación en el esquema de un impuesto, esto tiene que ser aprobado por ley. Uno de esos proyectos lo que dice es que suma nuevas exenciones para incentivar ciertas inversiones financieras en pesos. Ahí lo vemos en placa. Lo que estaría sumando son obligaciones negociables de empresas emitidas en pesos, otros instrumentos financieros que dice que fijaría el Poder Ejecutivo y que sean para financiar proyectos productivos, y fondos comunes de inversión y fideicomiso siempre que estén integrados en por lo menos un 75% por activos también exentos. Y recordemos que la ley ya prevé desde hace años que los depósitos en plazo fijos, las cajas de ahorro y los títulos públicos están exentos. Ahora, ¿qué otra cosa dispone este proyecto que hay que tener en cuenta por el impacto que puede tener? Que a todo este conjunto de exenciones que estamos viendo, o sea, las propuestas y también las viejas, van a tener que cumplir con ciertas condiciones que hoy no tienen para que realmente se descuenten de la base imponible. A ver, ¿cuáles van a ser esas nuevas condiciones? Vamos con la siguiente placa. Bueno, esas condiciones son que estén en el patrimonio del contribuyente que hayan estado por lo menos el 75% del tiempo del año al que corresponde el impuesto. Claro. Recordemos que este impuesto siempre, normalmente, este año fue especial, pero normalmente se presenta la declaración jurada y se paga en el mes de junio y tiene que ver con el patrimonio del año anterior. Entonces, ¿qué pasa hasta ahora? Se toma la foto del patrimonio al 31 de diciembre. Entonces, si vos tenés tus ahorros en depósito en plazo fijo a ese día, cuenta la exención. Ahora, si tenés eso en billetes en tu casa, en una caja fuerte, bueno, eso no está exento. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Una dinámica que, según funcionarios del gobierno, es de una minoría de las personas, de los ahorristas, pero, en cierta forma, pasa que hay personas que llevan ese dinero al banco a hacer un depósito en diciembre, ponele, o en los últimos días, de un año determinado, y lo retiran a poco de haberse iniciado el año siguiente. Lo que dicen los funcionarios es, bueno, eso no respeta el sentido que tiene la exención, que es incentivar este tipo de inversiones. Entonces, la ley, además de disponer esto del 75% del tiempo, que son 274 días del total del año, tira una alternativa, que es, bueno, para el que no haya cumplido con esa condición, le da una opción, que tiene que dejar la inversión en algún instrumento exento, sus recursos en algún instrumento financiero que esté exento, a partir del 1 de diciembre y hasta el 31 de mayo del año siguiente, en este caso de 2021. Si no cumple con eso, bueno, cuando haga la presentación en junio del impuesto, esos recursos, esa parte de su dinero, no estará exenta de bienes personales. ¿Qué va a pasar con el monto imponible, Silvia? Ahí estamos viendo, 2019 estamos hablando de 2 millones de pesos. Sí, esa es una gran duda al día de hoy, y esto va a tener un impacto muy grande si es que no se corrige, porque, bueno, obviamente por el tema de la inflación y por la suba del dólar también, ¿no? Acá, en este caso, hablamos del dólar oficial, pero bueno, que también subió con respecto al 31 de diciembre del año pasado, y obviamente las tenencias en moneda extranjera o las tenencias de bienes en el exterior, bueno, se traducen a pesos para este impuesto. Si no se actualiza esta cifra, obviamente el impuesto, por un lado, alcanzaría a muchas más personas, y por otro lado, al alcanzarla, lo hace con alícuotas más elevadas. Muy bien, clarísimo, como siempre. Muchísimas gracias, Silvia. De nada, Leonora. Hasta luego. Vamos ahora a cambiar de tema, porque tenemos que hablar de la carrera por la cura de...